¿Por qué los androides 17 y 18 son malvados en el futuro de Trunks y buenos en la línea principal de la historia? Y es que estamos ante uno de los más grandes misterios de la obra. Sin embargo, con base en el manga intentaré dar una respuesta. La explicación rápida es un poco aburrida. Los androides del futuro son malvados y los del presente no porque es lo que la historia necesitaba para funcionar. Porque en el manga Trunks le dice a Goku, dentro de tres años, a las 10 am, en una pequeña isla ubicada al sudeste de la capital del sur, aparecerán dos sujetos sumamente poderosos. Son dos androides superdotados creados en este mundo. Su creador es un científico loco de la Red River, el Dr. Jero. Esos androides son el número 19 y el 20. Y tras el salto temporal, una vez llegado el día antes dicho, Picoro y los demás se dirigen al lugar preguntándose cómo serán los androides 19 y 20. Claro está que Toriyama tenía pensado hacer de estos dos los antagonistas principales de la historia, por lo que originalmente eran ellos quienes amenazaban el futuro de Trunks. Por eso aparecieron en el lugar el día y la hora advertidos, matando sin piedad a muchas personas. Sin embargo, al ex editor del manga y gran amigo de Akira no le gustaron los personajes, por lo que el susodicho optó por crear a 17 y 18, ignorar lo previamente dicho y decir que en realidad eran ellos los malvados androides del futuro. Pero como al loco de Toriyama tampoco le gustaron estos pibes, Toriyama creó a Cell, quien pasó a ocupar el papel antagónico principal. Y tal vez por eso los androides cambiaron su personalidad, para que los protagonistas puedan enfocarse en él. Pero ¿cómo podemos explicar el cambio dentro de la historia? Pues recordemos que luego de que Vegeta destruye al androide 19 y Pícoro casi acaba con el 20, este último se ve obligado a una retirada táctica. Al llegar a su laboratorio despierta primero a 17, quien observa el control remoto de su mano y lo recibe cortésmente. El Dr. Jero, sorprendido ante su cambio de actitud, procede a despertar a su hermana, la cual también se percata del control y lo saluda amablemente. Parece que esta vez ambos son más dóciles y obedientes. Esto sugiere que anteriormente en algún momento de la historia el científico los había despertado, pero al ver que no le hacían caso decidió dormirlos para modificar sus personalidades. Ahora bien, otra cosa que llama la atención es que cuando 18 es despertada parece sorprenderse de que el viejo se haya convertido en un androide, quien le menciona que lo hizo para vivir eternamente. Luego, cuando Vegeta y los demás llegan al laboratorio, su creador les pide que lo protejan de ellos, ya que lograron destruir al androide 19 y casi acaban con él. En ese momento nos enteramos de que dicho androide, aparte de haberlo ayudado a convertirse, fue creado luego de ellos con una tecnología inferior porque los de energía ilimitada son muy difíciles de dominar. Esto importa porque según dijo la 18, del 15 para abajo todos los androides fueron destruidos porque los consideró un fracaso. El 19, por el contrario, es para Jeroz su más grande éxito, puesto que lo obedecía fielmente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las diferencias evidentes entre los androides de la línea principal y los del futuro de Trunks? Simple. Los androides de energía ilimitada, además de ser más avanzados que los que absorben energía por medio de sus manos, son también más poderosos e inteligentes, por lo que tienden a desarrollar conciencia y revelarse. Los androides 17 y 18 en particular, no solo no escuchaban a su creador, también lo odiaban. Tal vez por lo que les hizo pasar cuando humanos, mientras experimentó con ellos. Por ello, el doctor decidió suspenderlos por tiempo indefinido, esperando de esa manera que corrijan su actitud y lo obedezcan, cosa que creyó haber conseguido cuando al despertarlos parecían más respetuosos. En el futuro alternativo de Trunks, no obstante, los androides 19 y 20 no existen, lo que sugiere que 17 y 18 consiguieron matar a su creador antes de que pudiera suspenderlos. En consecuencia, sus personalidades no llegaron a apaciguarse como las de sus contrapartes del presente, ni tampoco adquirieron tanto poder. Sí, es verdad que ni en el manga ni en ninguna guía oficial o entrevista se menciona o se hace alusión a que el tiempo de permanencia de los androides en sus respectivas cámaras influye en sus personalidades y su poder, pero hace sentido si vemos a 16. Porque, a ver, él también es un androide de energía ilimitada, pero 100% máquina. Según 17, mucho más avanzado que ellos, pues no se explica cómo el Dr. Gero continuó haciendo androides de base humana si tenía la tecnología necesaria para fabricar androides 100% máquina con energía ilimitada. Y esto importa porque 16, pese a ser un modelo anterior a 17, es mucho más poderoso y muchísimo más gentil. Lo que da fuerza a esta hipótesis son las palabras de Gero, quien ante el intento de los jóvenes androides por activarlo se muestra muy alterado, afirmando que se trata de un androide muy peligroso, capaz de matarlos a todos. Sin embargo, tal como vimos mediante los sucesos de la historia, su personalidad era muy tranquila y solo se dispuso a combatir para proteger a sus amigos y al mundo de Cell. Por lo tanto, las palabras del viejo choto este no tenían sentido, salvo que consideremos la posibilidad de que 16 fuera una auténtica máquina asesina cuyo creador se vio forzado a desactivar para que cambiara su actitud. Ahora bien, otra diferencia entre los androides del presente y del futuro es Goku. Sí, porque fueron creados para eliminar a Goku, y quieren hacerlo no porque fuera ambición del Dr. Gero, sino porque les parece divertido. Pero mientras en la línea principal Goku aún vivía, en el futuro murió poco antes de la aparición de los androides. Los primeros se divierten con la idea de buscar a Goku, mientras que los segundos no tenían razón de ser. Se divertían causando destrozos y matando a la gente. Pero si nada les convence, siempre nos quedará la vieja y confiable. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su opinión en la caja de comentarios, compartan el vídeo y suscríbanse. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.